En acto público se llevó a cabo la entrega y recepción de combustible en un número de mil galones de petróleo que hizo la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas a la Municipalidad Distrital de Teniente César López, como parte del compromiso asumido por las autoridades de ambas entidades a fin de continuar con la visión integradora de la provincia. Edward Tuesta Hidalgo, burgomaestre provincial, se refirió a la articulación de esfuerzos que se realizan con el propósito de integrar vialmente a toda la provincia. La autoridad provincial reafirmó su firme compromiso de contribuir de manera permanente con todos los distritos de la provincia a fin de lograr el tan ansiado sueño de unir la capital provincial. Tenemos un acuerdo, una reunión conjunta convocada por autoridades del Cacerío de Libertad de Cucarillo, donde allí conversamos el tema y nos solicitaron el apoyo con combustible. Dado a que esa visión integradora que tenemos, tanto el alcalde distrital como la parte provincial, de llegar a unificar esta carretera que viene desde Teniente César López hacia los de mayo, que es el sueño y la visión integradora que tenemos en estos momentos. Todos los alcaldes de la provincia de Alto Amazonas coincidimos con esta visión. Entonces, con una manera de ir cumpliendo con esa visión, a pesar de que tenemos limitaciones económicas muy cruciales en estos momentos, pero tenemos que hacer el máximo de los esfuerzos para tratar de apoyarlos. Entonces, es una manera de una alianza estratégica que luego lo vamos a regularizar en documentos, pero este es el momento en el que vamos a iniciarnos con la entrega de mil galones de combustible, mil galones de petróleo, para que él con su maquinaria pueda venir avanzando también en este trabajo de apertura y poder cumplir al menos con nuestros sueños, de tener integrado al distrito de Teniente César López hacia los de mayo, ya que el puente sobre el río Guayaga precisamente está visionado o proyectado como idea en su momento, pues, que debemos a unirnos de más distintos podamos hacer realidad. Pero el desarrollo es todo un proceso y cada gobernante tiene el aporte en su etapa de hacer de acuerdo a sus posibilidades económicas que tiene y a la capacidad también técnica que pueda tener de ir avanzando en este tema de tan ansiado desarrollo que tanto piden los pueblos y los moradores de la provincia de Alto Amazonas. Palabras de agradecimiento expresó el alcalde del distrito de Teniente César López, Rafael Gaviria del Águila, quien dijo que con la dotación de combustible entregado se continuará con el trabajo que realiza la maquinaria pesada de su distrito. Gaviria del Águila se refirió a un futuro próximo de unir su distrito con la ciudad de Yurimaguas. Queremos agradecer por este gesto de contribuir en este objetivo que tenemos nosotros plasmado ya de trabajar bastante lo que es las vías de acceso, tanto a centros de producciones como a la capital de la provincia que es Yurimaguas. Esta es una idea ya de una manera que compartimos todos los alcaldes de la provincia, encabezado por el alcalde provincial, en vista de que de los recursos de la municipal distrital de Yurimaguas o del concomún provincial que nos corresponde de alguna manera trabajarlo para estas clases de proyectos de integración, hoy nos sentimos nosotros muy comprometidos para seguir trabajando ya con mejor logística toda vez que la municipal distrital tiene su maquinaria, tiene su tractor de oruga, tiene su motoniveladora, tiene su volquete, tiene su retroexcavadora y lo que nos dificulta es el combustible. Entonces con este apoyo que estamos recibiendo los mil galones es justamente para trabajar todo el eje de Libertad de Cuiparillo hacia Gloria y luego hacia Cóndor, hacia los de Mayo que es nuestro anhelo nuestro de llegar a ese lugar. Yo creo que en el camino que podremos ir compartiendo estas clases de apoyos, tanto de la provincia, va a permitir que a la brevedad posible tengamos ya estos caminos de acceso que hoy tanto anhelan nuestros comuneros, nuestros pobladores. Por lo tanto, a nombre de la municipalidad, alcalde provincial, darle nuestro agradecimiento de toda esa población que hoy día está esperando y mucho más, creo que estamos agilizando esta donación, es por el hecho ya que tenemos el verano casi establecido ya, que nos permita trabajar pues no, con esta logística que hoy vamos a tener ya a disposición de la municipalidad. Con mil galones de petróleo tenemos para aperturar muchos caminos vecinales, para mejorar vías de acceso que tenemos en este momento y por lo tanto condenamos importante nosotros este apoyo de parte de la municipalidad provincial de Alta Amazonas. Ambas autoridades oficializaron la actividad cumplida con la firma del acta de entrega y recepción.